Hola, bienvenido a Dios Existe V. No sabes cuánto me alegro de estar hoy aquí contigo de nuevo. Durante muchos días, poco más de un mes, he estado ausente por circunstancias que, aunque no me gusta personalizar estas entrevistas contigo, pues en este caso quiero hacer un paréntesis y decirte que he tenido una gran experiencia de muerte. Sé lo que es morir o casi morir y puedo decirte que la muerte de un cristiano no tiene nada de extraordinario, ni nada de doloroso, ni nada de triste, ni de tenebroso, como tantas veces se la pinta. La muerte para un cristiano es paz y tranquilidad. En estos días yo recordaba aquellas frases de San Pablo que decía dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria. No hay victoria del sepulcro en el momento final del cristiano. Siempre lo he sabido, pero ahora lo he sentido experimentalmente. También por estos días ha muerto un periodista muy famoso en España con el que tuve el gusto de trabajar durante muchos años. Antes de morir, él se entregó a Jesucristo. Entregó su vida al Señor, cosa que no había hecho a lo largo de su vida. Y te puedo asegurar que ha muerto en absoluta paz. Quiero hacerte pensar en la muerte ahora que la cristiandad entera celebra la Pascua, el paso de Jesús, que es un paso de liberación. Piensa un poco en eso. La muerte que esta sociedad quiere quitar de en medio y de sus presupuestos, la muerte está ahí, presente, misteriosa, y si quieres que te diga la verdad, rabiante. Un famoso teólogo, y con eso ya termino, famosísimo teólogo durante muchos años, tiene escrito, todo hombre un día se encontrará cara a cara con Dios y con el resucitado. Tú un día te encontrarás cara a cara con Dios y con el resucitado. Tenlo por seguro. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe V.